Bueno muchachos, ¿estamos listos? Vamos Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potrala sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo paran falsa rienda Y no le obedece a falsa rienda Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no le dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las ganas es caballo desbocado Y si una potrala sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo paran falsa rienda El pecho da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Bueno, muchas gracias Gracias por compartir este Madurando Sueño Que seguirá madurando, ¿eh? Como dice el...